El líder social empresario activista político del municipio del Copey, Orlando Ortega Palomino, denunció que una vez más fue objeto de amenazas en su contra. El caso más reciente sucedió el lunes en horas de la noche, cuando estando a las afueras de una cantera de su propiedad en el municipio, fue sorprendido por sujetos salvados que dispararon contra él, acción que fue contrarrestada por los escoltas de la Unidad Nacional de Protección. Es preocupante esta situación, y más aún preocupante de que el departamento no tuviera conocimiento de que hubo un atentado a un líder social del municipio del Copey, y que el alcalde de turno, local, ni siquiera tampoco hizo un consejo de seguridad, no tuvieron la gallardía de pronto de mirar qué es lo que le había sucedido. Me dejaron en la deriva, me tocó pedir acompañamiento del ejército para poderme dirigir a Valledupar. Añadió que actualmente teme por su vida y la de su familia, quienes residen todas en el Copey. Aseguró que su labor ha sido, aparte de dedicarse a la cantera, es a trabajar por el campesilado. Así mismo dijo que esta situación la ha denunciado en diferentes entidades. Denuncias hemos hecho muchas con respecto a las amenazas que he recibido. También hemos liderado un tema rural. Vengo trabajando de la mano con el campesino en áreas productivas. Hemos solicitado varios derechos de petición a la administración local. Incluso antes de eso yo también he solicitado, a través de derechos de petición, pues me den respuesta de muchas situaciones administrativas que se están haciendo en el municipio. Esta situación igualmente fue denunciada ante la policía, fiscalía, UNP y alcaldía del Copey.